Buenos días, arrancamos con las pruebas. Mi nombre es Federico Ortiz Rivera, antes que nada soy amigo de ustedes, yo represento a Sigma Alimentos, estoy a cargo del control de riesgos en transportes, la administración y la normatividad federal en transportes también. Entonces, mucho gusto, empezamos, nos toca a nosotros arrancar con la prueba de frenado, la prueba de frenado en configuración T3-C2 con tambor, tanto en tractor como en remolque. Y vamos a hacer dos pruebas, una a 20 kilómetros, el objetivo es ver en cuánto tiempo se frena y ver el movimiento que tiene la articulación, que es la caja y el tractor. Entonces, pues el objetivo es hacer que funcione el ABS, ver cómo se desempeña y vamos a ir de menos a más, primero en 20, luego en 70. Entonces, arrancamos. Si quieren den la señal para que arranque ya, por favor, el tractor. El operador es un operador certificado, y pues es instructor de nosotros para que los demás operadores estén capacitados día a día. El tractor cuenta con toda su normatividad federal, en este caso también estatal, traemos placas estatales. Y pues vamos a ver, son modelos 2018, si es un Kingwood y la caja es, digo, tengo que hacer el gol, y la caja es utility, un 300R y el Kingwood un 680. Entonces, nada más vamos a empezar, nada más vamos a esperar a que le den luz verde por ahí al operador y vamos a ver el comportamiento a 20 kilómetros por hora. Gracias. Sale, como pueden ver, ya salió por ahí la unidad. El objetivo de las marquitas en las llantas, pues es ver el funcionamiento de la ABS, no se puede apreciar mejor estando marcadas. Para Sigma la seguridad ha sido muy importante, pues toda la vida hemos tenido una cultura de seguridad y de ocho años para acá, en lo que es el transporte, también exponencialmente los beneficios que hemos tenido, por invertirle tanto a los equipos, a la tecnología y al operador. También el hecho de estar coayugando con las autoridades, el estar de la mano, pues hemos tenido excelentes resultados. Entonces, los invitamos también a seguir ustedes ayudándonos, puesto que todos andamos en las carreteras. ¿Es a 20 kilómetros? ¿Sí? Perfecto. ¿Van a medir? ¿Alguien va a medir? Muy bien, me comentan que la de 70 kilómetros se va a medir. Como ven, este fue, el paro fue casi inmediato. Van a dar otra vuelta y ahora sí el frenado va a ser a 70 kilómetros y vamos a medir la distancia de frenado. Gracias. 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 La de 20. La de 20. Gracias. Ya comenzó a arrancar para alcanzar la velocidad de 70 kilómetros. Para Sigma Alimentos también es muy importante el medio ambiente, por eso la caja tiene alerones laterales, que esto nos ayuda a consumir menos diésel y por ende vaya menos consumo, generación de gases de efecto invernadero, así como capacitación en conducción técnica, estamos convencidos que con una capacitación técnica logras varios beneficios, aparte de la seguridad, como gastos de mantenimiento y consumo de diésel. ¿Viene el camión ya acercándose? Sí. ¿Ve a dar una vuelta para alcanzar la velocidad? Sí, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ahorita va a desenganchar y a enganchar el pulpo. Ya hablaron por favor. Ok, pero la de 70. Ay, perdón, para atrás. Ay, disculpen. Bueno, yo estoy esperando la de 70 aquí, pero sale, digo, me comenten que fue la de 70 kilómetros por hora, ¿lo midieron? ¿En cuántos metros fue? Ok, ahorita les vamos a dar la distancia de frenado de 70 kilómetros por hora, ¿sí? Sale, fueron 23 metros. Ahorita se va a desarmar la caja y vamos a agarrar el full con upper bus, que ahorita les cedo la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jessica Gómez, si quieren por favor tomen asiento. Ahorita lo que va a suceder es que va a hacer una segunda prueba con el camión de CIMAG, lo que van a hacer es que lo van a desganchar, lo van a enganchar a una plataforma doblemente articulada de upper bus, aquí las personas de upper bus… Héctor, ¿verdad? Héctor les va a explicar cómo se va a comportar el vehículo, sobre todo lo que se quiere ya ver aquí es el dolly con los ejes direccionales. Por favor, un aplauso para Héctor. Las pruebas van a ser ya. Ok. ¿Pero si viene para acá a dar la vuelta? Yo te digo en qué momento empieza a avanzar, va a dar solo un aplauso. Ok. Buenos días a todos, gracias por la atención, gracias al Instituto Mexicano del Transporte y a la Asociación por la Oportunidad. Como fabricantes, pues tenemos una responsabilidad en la fabricación de dollys y remolques, tenemos que asegurar que todos los elementos estén bien instalados, de acuerdo a especificaciones de proveedores de suspensiones, ejes, sistemas antivuelco y sistemas eléctricos que pueden ayudar a que el conductor se sienta seguro en la operación de remolques y en este caso para un full. Bueno, de la prueba que vamos a hacer, va a ser un full con plataformas encortinadas de 37 pies, el estándar cervecero, tienen un peso de 5.4 toneladas. A estas plataformas se les instaló un sistema antivuelco de WAPCO y un sistema PSI alert que va a indicar cuando la terminal de rueda va a tener un sobrecalentamiento y el operador va a poder detener la unidad antes de que los elementos de la terminal de rueda puedan sufrir un daño irreparable. El dolly es un dolly con doble eje direccional, es un dolly conocido como dolly inteligente, tiene dos ejes direccionales del fabricante Dexter, que ayer tuvimos la oportunidad de escuchar su plática. Ayer escuchamos lo que nos decía él de las condiciones que nos da un eje direccional, las condiciones benéficas para la operación y para la seguridad en la operación de un dolly. En este caso tenemos dos ejes direccionales que están controlados con un sistema electrónico que va a indicar qué eje se va a fijar o qué eje se va a liberar a diversas velocidades. Este dolly es conocido también como dolly inteligente. En el caso de que la operación en reversa suceda, los dos ejes se fijan y cuando va hacia adelante, en un trayecto de velocidades cortas, los dos ejes se liberan. Ya yendo a una velocidad de entre 30 y 60 kilómetros por hora, el eje frontal se fija y el eje trasero se libera, quedando como un dolly convencional. Y a más de 60 kilómetros por hora, los dos ejes se fijan. Esto da una estabilidad para el full y el operador puede sentir una seguridad en la conducción. Ahorita vamos a hacer la prueba con el tracto y el operador de Sigma Alimentos y va a ser una prueba muy sencilla para dar una conducción en giro y podamos observar cómo los ejes direccionales siguen la trayectoria del tracto. Gracias por su atención y si tienen alguna pregunta sobre el dolly inteligente, pues tenemos aquí al fabricante, al ingeniero Borras, que nos puede ayudar a resolver cualquier tema técnico de los ejes y la suspensión. El dolly está equipado, los ejes con frenos de disco, entonces va a tener una mejor respuesta para el frenado. Tiene un ABS de dos sensores, un modulador, WAPCO también. Y vamos a poder observar la funcionalidad. Y estos dollys inteligentes, bueno, tienen cinco años que se están probando en flotas importantes en México y desde luego lo importante de esto es la seguridad. Sí, aquí lo que tenemos indicado es que el full va a pasar por el frente y va a hacer una maniobra. Bueno, ahorita van a ser, están desenganchando y enganchando la unidad, por eso se están tardando un poco. Como pueden ver en las pantallas, hace dos años aquí realizamos las pruebas, pero esto con el doble semirremolque y con el remolque sencillo, articulado. Aquí lo que podemos ver, todas las pruebas son en la parte trasera por tema de seguridad y porque en la pista, aquí como no sé si podrían alcanzar, hay una curva que en esta curva hay una inclinación que la unidad puede agarrar más velocidad. En estas pruebas de hace dos años, lo que se quería demostrar es que el vehículo doblemente articulado era totalmente seguro, porque en la nueva norma querían quitar esta unidad. Estas pruebas fueron avaladas por el IMT, aquí los doctores nos apoyaron y también con un notario público para asegurarnos que los tiempos y las distancias eran menores a lo que los medios o otras empresas comentaban. Las pruebas se realizaron en pavimento seco y en pavimento húmedo, como se van a realizar en esta sesión. Aquí estamos viendo el tiempo y la distancia de frenado que vienen siendo en vehículos sencillos y comparando también, aquí lo que se está comparando viene siendo un doble H con un doble A para el tema de fules y también se comparó el tema de freno de disco y freno de tambor como se está haciendo en estos momentos. Las unidades de Sigma traen frenos de tambor, los dos. Las unidades de Tecate, el eje delantero trae freno de disco y el del semirremol que trae freno de tambor. Los de bimbo traen los dos de tambor y GESA, perdón, el delantero de disco y el trasero de tambor y GESA trae todo lo de tambor. Esto nos puede ayudar también para el tiempo de frenado. Aquí como las conclusiones de esas pruebas fueron que realmente la velocidad y el tiempo era mínimo de un full, que también lo que nos afecta es también el peso, pero aquí se demostró que no es influyente para el frenado de la carga y también es muy importante contar con características técnicas que es el ABS, los frenos auxiliares, que nos pueden ayudar a frenar menor. Creo que ya van a empezar a arrancar los… ya engancharon y desengancharon la unidad. Las pruebas, nada más para comentarles por tema de seguridad, todas las pruebas van a estar de qué lado, lo van a apreciar más aquí en las cámaras. Aquí adelante van a hacer una prueba de 20 kilómetros por hora de frenado. Sí se pueden parar antes de los conos, pero las de 70 van a ser de qué lado. Bueno, ya el tracto de Sigma Alimentos está enganchado al full. Ya lo podemos ver en las pantallas del lado izquierdo. En tanto inicia la prueba, ¿alguien tiene alguna duda sobre el dole inteligente, el funcionamiento del sistema electrónico de control de ejes, sobre algún tema de los remolques también? ¿El beneficio del doli? Bueno, es un doli H, los doli H pueden ser el conocido como convencional, que es un eje frontal fijo y un eje trasero direccional. El doli H, el mayor beneficio es en la seguridad. El doli H va a dar estabilidad al remolque trasero. Siempre el remolque trasero es el que más sufre, es el que más tiene la afectación de la gravedad y de las fuerzas de sinergia. Existe la posibilidad del volteo del remolque trasero, eso es lo que menos quisiéramos. En comparación con el doli A, pues la diferencia es significativa. El doli H tiene dos puntos de fijación al primer remolque, lo que le hace ser una continuación del primer remolque. El doli H en México, pues ha sido probado desde hace muchos años, ya varias décadas incluso, en las principales flotas. Sí, es una inversión, pero es una inversión de seguridad. Sí, el doli H puede ser fabricado con diversas suspensiones, lo importante es que tenga un eje direccional trasero. Y bueno, en los últimos años se ha desarrollado el doli doble eje direccional, que ofrece ventajas de seguridad, que también tiene al controlar la funcionalidad de los ejes, tenemos un ahorro en el desgaste de llantas y consecuentemente del combustible. Y se aumenta la seguridad que tiene el operador al trabajar con un full. Sí, ingeniero, algún comentario. El ingeniero Porras es el representante de Dexter en México. Gracias, buenos días a todos. Una ventaja notable en los doli tipo H con relación a los doli tipo A es que el doli H tiene solamente dos articulaciones y el tipo A tiene tres articulaciones, lo cual hace difícil para un conductor controlar el segundo remolque. Básicamente desde el punto de seguridad es ese. El otro punto importante es que las llantas no arrastran en el pavimento. Hay ahorro de pavimento y ahorro en llantas. Esos son los dos conceptos importantes. La otra es que se incrementa notablemente la estabilidad del vehículo, además la facilidad del conductor. Ok, lo que continúa ya está en operación el full, lo podemos ver en las pantallas. Viene a dar aquí frente a nosotros un recorrido, va a circular a 20 kilómetros por hora y va a ser un frenado de emergencia. Ahí lo que vamos a observar es que no tiene un coleo el full, aunque es baja velocidad, pero vamos a observar una frenada completa en todos los ejes del full. Por otro lado, les pido que no dejen de vigilar las ruedas en ningún momento, ninguna se frena o reducen su velocidad en las vueltas, pero la mayor… todas las ruedas giran, no hay arrastre. Gracias. 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 Como observaron ustedes, el segundo tráiler, a pesar de la frenada, ahí brusca 20 kilómetros por hora, no se desplazó, no tuvo oscilación en la parte trasera del segundo remolque. Gracias. 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 Ahora el full está circulando a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Está haciendo un círculo, ahí las llantas están siguiendo el tracto. Gracias. 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 de la plataforma de Fernando. Sí, aquí lo que estamos recalcando y tenemos la seguridad de que están funcionando los sistemas electrónicos de ABS, de antivuelco y no hay una oscilación en el segundo remolque, evitando el volteo del segundo remolque o la volcadura del segundo remolque. Bueno, pues a nombre del fabricante de remolques Upper Bus y de los ejes direccionales Ingersoll Dexter, agradecemos la atención, agradecemos al Instituto Mexicano del Transporte y a la asociación por la oportunidad y todos estamos comprometidos con la seguridad. Gracias. 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 Gracias.